está despierto que la carga naciendo aquí conmigo mira mira y haciendo con un ojo abierto y el otro cerrado a la mañana a la que rinde ánimo 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 está bonita la bebé del chanito ahora que se celebra que se celebra el día festivo del trabajo el día festivo del trabajo bueno vamos a comprar el hielito hielo una chingada del pinche maricero no ha llegado güey ni el ni el otro cabrón el nuevo y por dónde llega el maricero por aquí bueno ojalá y venga no se quiere componer la plebada no 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 el otro yo creo que vas a correr de toro porque piden mucho mucho de acá mucho y me pegó chorro gracias ahorita le vamos a mandar saluditos ahí quedamos que ahora le vamos a mandar saludos ahí ya tenemos una lista ahorita le vamos a mandar un saludazo claro que si va cachetes si ya tenemos una lista una torpe y una inteligente le vamos a mandar saludos a toda la gente de aguascalientes de mexicali de mequita de todos los mundos de todos los países de guanajuato tijuana zona san diego de todos los mundos de todos los mundos y donde están conectados y no ha llegado güey ya que tiene problemas ah La hace como si empezara una tonelada Era panchero, era panchero ¿Conocen a alguien panchero? Aquí está el panadero El panadero con el pan ¿Qué sientes ahora que andas de marisquera? Perrona Me siento nueva, única Perfecta Un servicio de domicilio 6673-5406-72 Los maricos de la antena No se van a arrepentir Córtale en algo No se van a arrepentir ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes sociales es P.O. Cars Y un bajo en Instagram Y en YouTube es P.O. Cars Ahí para que se suscriban P.O. Cars en Instagram Y P.O. Cars en YouTube Así es Ahí para que nos apoyen más chino Para que se suscriban al canal del Primo Va a tener contenido De carros exclusivos Y restauración Y carros deportivos Y de lo que se venga Ahí para que apoyen El canal del Primo Dicen que una vez haciéndabas en Iquitos por la cuesta En un Tinder ¿No? No Cuando hay el Jarrano No Saludos 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 por el viejo Saludos En lo puro rino En un Monte Carlo No se que carro andaba En Berguiza Y sacando chipos Para un rancho Es lindo ¡Gracias! Los baños vienen a la guía ¿Pues no está tan madreado? No, cualquier cosa, lo haces Se nos ha salido la llanta y nos va a dar el río Echarle aire a esa llanta No va a traer aire No va a traer aire No va a traer aire Se nos ha salido la llanta No va a traer aire Oye la llanta esta Oye la llanta esta Otra llanta te va a dar Pero Van comido Era chato Van comido Vamos a mandar saludos a Ya que en el video de ayer equipo que vamos a mandar saludos el día de hoy Pues te vamos a mandar un saludo muy especial a mi compa Irvin Ubiarte Este Para compa Tomás González Hernández De la paletería La Hidalguense De King City California Para Genaro, Rogelio, Cleto, René Tomás, Andrés Y el equipo de los mismos empleados Saludos Para Anthony Márquez de Guadalajara Para Octave Félix y su familia Que viene siendo su esposa Félix Esmeralda Félix Quintero Y a toda su familia Elegido de Chapa Número 1 veden en Cali Para Juan Para Dines Bucio Para su esposa Jessy Sánchez Para Miguel Cabrera Para Juan Esquivel Para el Compacto de Félix Para Ania Ana Elia Martínez Andubal Para Eduardo Guerrero Para... Suceto Sucute Sucute Sánchez De Macal en Texas Sucute Sánchez Sucute Sánchez de Macal en Texas Para Lucy Sante Esteban De Tampico, Tamaulipas Para Jesús Arnoldo Rodríguez Valenzuela Saludos al Bifón Camarada de viaje cliente A Andrea Medina María González Que siempre está al pendiente Para Edgar Enrique Galindo Para Eric Reyes Para el plan Silva Arroyo Para Señorito Carlos Para Maritza Azul Saludos Hasta que se lo mandamos a Maritza Azul Que es muy fan Blanca Flor Raúl Ortiz Martínez Para Cipriano Molina Pardulia Gamboa Pardulia Gamboa Siempre está al pendiente con nuestros saludazos Roberto Zarate Soprano de T Galdolfini Galdolfini De la Ciudad de México Saludos Que lindo Blanca Flor Juan Pardínez Bucio otra vez Para Ñoñez Pérez Para Gustavo Echeverría Para Juan Morales Para Abraham Reyes de Baez Para David Velarde Para Luis Jacobo Para Chalino Para Los Güeros Para Miguel Soriano De Estados Unidos Para Armando Domínguez Para Daniel Izaguirre De Lincoln De Blanca de Estados Unidos Saludos Para toda esa gente Y para una persona Que fueron a comer ahora De Los Ángeles, California A mi tocayo Alex Saludos Y para aquí Un negocio de doctrinas Y llantas Juliacán Que me ordenaron Una charola de mariscos Y para el equipo de fútbol Para el equipo de fútbol Para la verga Para que lo siguen Este es el Instagram PBO Cars Y en el Youtube Aquí está Para que se suscriban PBO Cars ¿Gerente? 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 ¿Qué pasado? De ver De ver De ver Algo bien, carnal De pies A cabeza Este es un outfit de gerente ¿Player o qué? Sí, hermano La cosa, viejo ¿O no? ¿Cómo no? La mañana La que rinde La que rinde Tomo varias Para agarrar una chila Hola